Un disparo justificado, investiga la policía el caso del hombre que fue baleado mortalmente esta mañana en la casa de su exnovia en Jallalía. Y quien le disparó fue un amigo de la mujer, según la policía, porque el sujeto lo atacó y esta noche se sabe algo más sobre el fallecido que ayudaría a aclarar más el caso. Como nos cuenta Yusnavi Rodríguez, Yusnavi, ¿qué es lo nuevo? Fausto, Alejandra, buenas noches. Hace instantes conversamos con un familiar de este hombre. Él no quiso conversar en cámara, está bien dolido, aunque dice que se está recuperando de esto que lo tomó por sorpresa. Cristian Rueda, de 26 años, ya no vive para contar su versión de la historia. Una aparente discusión con un hombre armado le costó la vida. Primero los insultos y después tac, tac. Rueda llegó a la casa de su exnovia en Jallalía, según la policía, con intenciones desconocidas. Esto es un exnovio que ya ha tenido varios problemas con él en el pasado, órdenes de alejamiento, amenazas, cosas de esa magnitud. Una vez ahí, atacó a Omar Huggins, un amigo de la chica que se encontraba en la propiedad. Los dos disparos. Primero, como se insultaba, y la chica empezó los gritos. Durante el ataque, el hombre le avisa varias veces que él tiene una arma de fuego, que deje de atacarlo, y el ataque sigue. El amigo intentó detener la agresión, pero se produjo una lucha por el arma. Durante la pelea, el arma se disparó, alcanzando a Rueda y causándole la muerte en el lugar. Tanto la chica como su amigo fueron llevados a la sede de la policía en Jallalía para ser entrevistados, y cooperaron plenamente con la investigación. Se determinó que el tiroteo fue un caso de defensa propia. Rueda tenía un extenso historial criminal. Esta foto de arresto corresponde a un caso del pasado. Ocurrió temprano, un poco antes de las 7 de la mañana, en el 4575 del Oeste y la 13 Lane. Claro, estoy un poquito nerviosa, pero... porque nunca había visto esto. Sí, se siente mal, imagínate cómo se siente uno cuando recibe dos disparos. Escucha dos disparos y que ve a alguien que está tirado en el piso. Ahí veíamos a la familia visiblemente afectada por esta noticia. Esto obviamente es un caso que sigue en investigación. Eduardo Luznavez Rodríguez, Telecom 151.